Seguimos disfrutando de las maravillas de la isla más feliz del mundo, Aruba. Si venís hasta acá, no te podés quedar quieto, sino que tenés que conocer y explorar cada rincón de este maravilloso lugar. Ahora estamos en la Bahía Catalina. Aquí llegamos con este catamarán, somos alrededor de 60 personas. Nos vamos a poner las antiparras, el snorkel y vamos a adentrarnos en las profundidades del agua para ver peces, tortugas. Y dicen que también estrellas de mar. ¡Vamos! Estamos en el muelle entre el Hotel Barceló y Hyatt. Vamos a subir al catamarán, tenemos snorkel, almuerzo, barra libre y hay fiesta también. Hay fiesta también. Él es Kevin. Él es parte de la tripulación, quien nos llevará a disfrutar de este maravilloso paseo. ¿De qué se trata, Kevin? Se trata de snorkeling, nos vamos a tres lugares diferentes, quedamos como 35 minutos así allá y puedes ver muchas peces, tortugas, mantarayas, pero no hay tiburones. Aruba es muy... Sí, sí. ¿Cuántas personas aproximadamente suben al catamarán? Aquí queda como 110 gente, pero hoy había como 60. Ese es perfecto porque si va más que 80 es muy pegado con todo. Yo digo que 60, 70, 80 es muy bueno. Ahora, tienen un tour que zarpa a la mañana y otro tour que zarpa al atardecer para ver la caída del sol desde el mar. Pero el de la noche es más como un fiesta porque todo se bebe, ponen loco ahí. Sí, sí, así es. ¿Precios aproximados? 98 dólares por persona. ¡Bienvenido a Aruba! ¡Muy bien! Estamos por Anclar. Aquí estamos en Boca Catalina. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer snorkeling. ¡Bien! Snorkeling, antifarras, a snorkelear. Snorkeling, antifarras, a snorkeling, antifarras, a snorkeling, antifarras, a snorkeling. ¿Estás visto? ¡Ah! Es granito. ¡Vamos! 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 La música, mucha en inglés, mucho trap, rap, canciones que en mi vida había escuchado, pero la buena onda de todos se contagiaba. Capítulo aparte, la calidad de turquín que manejaban todos. Esta actividad tiene un costo de 60 dólares aproximadamente y es solo apta para mayores de 18 años. Una gran opción para conocer la movida nocturna de Aruba. Aunque para mí la verdadera fiesta se armaba en el micrito descontrolado. Soy Felicitas y así me despido de otro capítulo arubiano y creo que con este basta para darte cuenta por qué esta isla más feliz del mundo.